Jamás renunció a hacer las cosas profesionalmente como ella creía que tenía que hacerlas, nunca. Para ella la amistad era un grado muy alto y estaba en todo, en su teatro, en sus relaciones y la valentía de decir las cosas cuando tenía que decirlas. Y de enfrentarse a quien se tenía que enfrentar, también eso le causó problemas. Recuerdo un conflicto fuerte que tuvo cuando se puso en escena una versión suya de Casa de Muñecas en la que creo que llegó a vetar el estreno porque se hicieron determinados cambios con respecto al final que ella tenía concebido. O sea que ella supo defender muy bien su posición como autora. Es un modelo de mujer luchadora y que ha sabido en todos los territorios donde tuvo protagonismo ser alguien que ha marcado una línea de pensamiento, una línea de acción. Gracias. 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 Gracias.